¿En qué deberías invertir tu resina débil o lunas? Primero que nada, las resinas débil son estas lunitas que puedes convertirlas en 60 de resina original. Sabiendo que esta la usamos para farmear, lo óptimo sería gastarla en materiales para armas, puesto que estas aparecen como dos veces por semana y una tercera vez, que es el domingo, en donde aparecen todos los materiales. Luego puedes gastarla en bosses que necesites, ya sean semanales o los de siempre. También podrías aprovecharla en los libros de ascensión o mora, de preferencia los libros, porque la mora sale de todos lados. Por último, en los artefactos, debido a su alto RNG. Puesto que puedes tirarte 2000 de resina original y llevarte solamente un buen artefacto. Mientras que con el resto de las opciones, sabrás que tus lunitas sirvieron para algo. Como última recomendación, ten 10 lunas de respaldo para cualquier emergencia. Ojo, estas son solo recomendaciones. Después de todo, son tus lunas. Úsalas cuando las necesites. Visíteme en Twitch.